Descubre lo fácil que es revisar tu horario de matrícula. 1. Primero, ingresa a la página web del Instituto Carrión. 2. Ahora haz clic en la imagen con tres rayas horizontales, ubicada en la parte superior izquierda de la página. Selecciona Soy alumno y haz clic en Carrión.net. 3. A continuación debes iniciar sesión usando tu código de alumno y contraseña, que por defecto es tu DNI. En Institución debes colocar la opción Carrión y donde dice Perfil, poner alumno. ¡Listo! Sigamos avanzando. 4. Dentro del portal Carrión.net podrás revisar tu horario. Para hacerlo, primero dirígete a la opción Gestión Académica, ubicada en la parte superior izquierda y haz clic en Horario matriculado. 5. Por último, escoge tu sección y automáticamente podrás ver el horario en el que estás matriculado. Con estos simples y rápidos pasos, puedes ingresar al portal de Carrión.net y ver tu horario las veces que necesites. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!